¡Ahora sí hay algo! Donde juegan dominó en las esquinas sin obedecer Habana, dulce locura Ten cuidado, ten cuidado que te vuelves enamorado Habana, dulce locura Donde el hombre se levanta cada día a golpe de fe Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero bien Arte con mezclado Hola Habana, le doy la bienvenida Asistimos a nuestro último encuentro de esta semana Y lo hacemos en vivo desde nuestra casa en Mazón y San Miguel En el programa de hoy vamos a estar conversando sobre hipertensión arterial En el segmento para la familia También nos acompaña desde nuestra terraza Dielce Jiménez Con una propuesta interesante para este fin de semana en nuestra ciudad Compartirá con nosotros en el segmento deportes El comentarista Guillermo Rodríguez Con quien vamos a hacer contacto vía internet Y está también en el estudio Naya de Rivero Para presentar los clasificados Hoy Hola Habana repone a solicitud de nuestros televidentes El diálogo que sostuvo nuestro espacio con la actriz Nancy González Así es que esos son los temas para hoy Acompañe a esta gran familia hasta casi las 5 Más del 35% de la población adulta en Cuba Sufre la hipertensión arterial El pasado 17 de mayo fue el día internacional para promover la concientización Sobre esta peligrosa enfermedad Hoy Hola Habana tiene el gusto de recibir en nuestro estudio a un excelente comunicador Doy la bienvenida al doctor Emilio Manuel Zaya Somoza Especialista en segundo grado en geriatría y gerontología Del hospital clínico quirúrgico comandante Manuel Pitti Fajardo Y también es miembro de la Comisión Nacional Asesora del Programa de Hipertensión Arterial Del Ministerio de Salud Pública Bienvenido doctor, buenas tardes Buenas tardes y muchas gracias a ustedes, a los televidentes que me acertan aquí Doctor, ¿qué causa la hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial tiene múltiples causas Son muchas las causas que tiene Causas cardiovasculares, causas renales, causas endocrinometabólicas Causas neurológicas, son muchas Puede ser de causas desconocidas Y esas causas desconocidas vienen con perfiles genéticos, hereditarios, familiares Y causas secundarias Donde aparecen, como les decía, estas enfermedades específicas Donde hay una gama de ellas que pueden producirlas Desde las enfermedades renales del parénquima, del glomérulo De las renovasculares Enfermedades endocrinometabólicas, como el feocormocitoma Como el cuching, como el hiperatosteronismo secundario El hipertiroidismo Enfermedades cardiovasculares, como la contracción de la aorta Hasta otras neurológicas que van A enfermedades que afectan el sistema nervioso simpático Y producen hipertensión por otro mecanismo Hay varias causas ¿Cuáles son los síntomas que puede experimentar una persona Si tiene alta la presión? ¿Y qué peligros entraña sentirse bien Y sin embargo tener elevados valores de tensión? Bueno, la hipertensión como manifestación clínica de la enfermedad Puede ser totalmente asintomática Usted puede tener, como decía, cifras de presión alta Y sentirse perfectamente normal De hecho, este es uno de los riesgos que corre La persona hipertensa de mucho tiempo Que se acostumbra A vivir con cifras altas de presión Y no identifica entonces cuando la tiene así Y ese está casualmente dado en un gran riesgo Porque usted puede tener la presión muy alta No tener ningún síntoma que identifique Y sin embargo estar abocado A un evento agudo A un infarto de miocardio A una insuficiencia cardíaca A un hito cerebral Ahí le respondo la segunda pregunta Y como sintomatología Tiene síntomas que son muy generales Que pueden ir desde dolor de cabeza Dolor precordial Mareo Visión en candeliña Falta de aire Muchísimos síntomas puede tener ¿Cuáles son los órganos más afectados A largo plazo Tras una hipertensión? Ah, bueno Ella afecta sobre todo el corazón El riñón El cerebro Y los vasos sanguíneos Son los órganos diana que afectan principalmente Hablemos entonces de los factores de riesgo Para la hipertensión Bueno, ha identificado factores de riesgo clásicos Y factores de riesgo no tan clásicos Son varios Dentro de ellos se describe La edad como un factor de riesgo El sexo como un factor de riesgo El peso corporal como un factor de riesgo La inactividad física La falta de ejercicio como un factor de riesgo La ingesta excesiva de sal como un factor de riesgo Las cifras elevadas de las grasas en sangre Llámese colesterol triglicérido Como un factor de riesgo Y hoy se habla de otros más Como son una baja ingestión de potasio Una baja ingestión de calcio En fin, son varios los factores de riesgo Que están identificados El fumar El que es el hábito de fumar El tabaquismo El alcohol La drogadicción Como un factor de riesgo importante Doctor, vamos a esclarecer Un tema que hemos escuchado En varias ocasiones ¿Es cierto que un adulto mayor Puede tener la máxima tensión En 100 más la edad de esa persona? Como dicen algunos Figúrese usted Eso Yo no sabría cómo llamarlo Cómo calificarlo Eso es un concepto Que tiene una parte de la población Intronizada de mucho tiempo Pero es erróneo Yo sé que se maneja Pero nada más que hagamos una reflexión Si usted tiene Si usted es una persona centenaria Tiene 100 años Si esos 100 años De su edad Yo le sumo 100 de presión ¿Cuál es la presión suya normal? 200 no es posible Bueno, eso mismo Hámoslo con el que tiene 80 años 180 no es una presión normal Por tanto Eso no es una realidad Eso es un tabú Que tenemos que cambiar Obligatoriamente Porque el adulto mayor Se rige Por cánones y cifras de presión Normales como el adulto hoy Con otros mecanismos de producción Con otras formas clínicas De presentación Pero con la misma cifra De presión arterial Doctor, ¿cómo prevenir entonces La hipertensión Desde edades tempranas? Bueno, lo más importante es Tener estilos de vida saludables Y cuando hablamos Estilos de vida saludables Hablamos de alimentación saludable Hay personas Hay pacientes Hay amigos que me dicen Pero bueno Eso en el momento actual Es complejo Siempre va a ser complejo Siempre va a ser complejo Porque está dada Entre otras cosas Por la cultura Incluso influenciada Por los hábitos religiosos Por la zona geográfica Por la descendencia alimenticia familiar Y no es lo mismo Criarse comiendo Carne de hueco frita Y boniato frito Y arroz con frijoles Que comiendo vegetales Que comiendo pescados Que comiendo frutas Que tomando jugo Entonces va desde la cultura familiar Desde los hábitos de vida Que se inculcan desde la infancia E incluso como le decía Desde concepciones religiosas Que influyen en la alimentación ¿Cómo prevenir las edades tempranas? Haciendo ejercicio físico ¿Cómo prevenirla? Con una dieta que esté Como le decía Equilibrada Con vegetales Con frutas Con viandas ¿Cómo prevenirla? No utilizando en exceso Las grasas De ningún tipo Aunque hay grasas hoy en la actualidad Que son libres de colesterol De glicerios Pero de ningún tipo Utilizando las grasas ¿Cómo hacerlo? Evitando el sedentarismo ¿Cómo hacerlo? No fumando No tomando bebidas alcohólicas En demasía No utilizando drogas Que no corresponden Que drogas pueden ser Desde drogas prohibidas Hasta drogas medicamentosas Así es como eso se puede prevenir ¿Cuál es la relación entonces Entre el consumo de la sal Y la hipertensión? Bueno, se habla de que hay una forma De hipertensión Que es sal dependiente Y otra que no es sal dependiente Pero lo que sí está demostrado Es que en la medida que usted consume Mucha sal Que no es más que el sodio Usted cambia un grupo de mecanismos De equilibrio en el organismo Un grupo de mecanismos celulares Que le favorecen La aparición de hipertensión Por diferentes vías Por tanto, lo que se recomienda Es consumir Menos de una cucharadita de sal En todas las comidas del día Doctor, ¿cuáles son los cuidados Que recomienda usted Para las personas hipertensas? Mantener un peso adecuado Hacer ejercicio físico Y una alimentación saludable Son los pilares principales Sobre los que se basa Yo creo que con eso Se puede transitar Y por supuesto Chequearse la presión E ir al médico Al menos Chequearse la presión Con sistematicidad Y hacerle caso Cuando hablamos con sistematicidad ¿A qué se refiere? Una persona que no sea hipertensa Debe al menos concurrir Dos veces al año Cheque hace la presión El hipertenso Tiene otro programa Que es de seguimiento Para esa presión Con esos elementos Yo creo que se puede Lograr Paliar las consecuencias Como usted decía De una hipertensión arterial Que se puede descompensar Y que puede tener Consecuencias muy malas Muchísimas gracias Por visitar Holabana Siempre es bienvenido usted Y yo le agradezco a usted Que es una magnífica anfitriona Y a todos los televidentes Que me han visto hoy Muchas gracias Gracias doctor Nosotros seguimos En Holabana Ya está lista Diel C. Jiménez Así es que vamos A nuestra terraza De tertulias Hola Habana Es un placer saludarlos Desde la terraza De tertulias De Mazón y San Miguel Aquí en la sede Del Canal Habana Y en este encuentro De hoy yo converso Con Berta Cazañas Quien es coreógrafa Y miembro del comité organizador De Tránsitos Habana Que es un evento Que este año Realiza su octava edición Y cuyo objetivo fundamental Es generar un intercambio Entre artistas de la danza Cubanos y escandinavos Bienvenida Buenas tardes Hace tiempo que no la veía ¿Cómo está todo? Muy bien Muy bien Un placer estar acá Un placer es nuestro Berta Este evento empieza El domingo 22 Es decir Este domingo ¿Qué podemos destacar? Bueno En este evento Vienen varios artistas Escandinavos Que van a realizar Diferentes talleres de danza Pretenden hacerlo En escuelas secundarias básicas Donde participarán Además de los estudiantes Profesores Como una herramienta más Para que los Los profesores Estén Mejor preparados Creo que este año El evento tiene Una característica fundamental Todo va a ser Con talleres Talleres para que participen Todas las familias Talleres donde puedan estar Desde los preescolares Hasta los adultos mayores No solamente este año Se centrará en la danza Aunque la danza Tiene siempre El principal objetivo Sino que 28 y 29 de mayo Desde las 10 de la mañana Hasta las 3 de la tarde Se harán Presentaciones y talleres De danza En el patio de retazos De música Y títeres En la escuela Camilo Cienfuegos Que está en Amargura Porque haciendo un paréntesis La calle Amargura Pretendemos que se convierta En un bazar De actividades Para todo El que quiera llegarse Y yo Realmente los invito Y se los recomiendo Va a haber Narraciones orales Y talleres de ellos Va a haber Juegos en la calle Como tradicionales Como de participación Y por supuesto A pintura Que no nos puede faltar Y la danza La danza Como eje central Eje fundamental De todo lo que se va a hacer No quiero olvidar Un taller de arpillera En que también Se podrán hacer Bueno pues nada Cosas con sacos Muñecos Y esas cosas Es una fiesta Es una fiesta Lo que propone Tránsito Habana Este evento Creado por Isabel y Miguel Hace unos cuantos años ya Es una fiesta Para toda la familia Importante Para toda la familia Para que transversalmente Estén juntos Para que tengan recursos Para pasarla mejor En el futuro Que la vida no se acaba Solo ese día Pero si los invito A todos A que 28 y 29 Entre 10 de la mañana Y 3 de la tarde Caminen por amargura Que van a tener opciones Para todos Está muy bien Muchísimas gracias Berta Solamente repito Que Tránsito Habana Comienza este domingo 22 Y dura Hasta el próximo domingo 29 de mayo Muchísimas gracias Hola Habana Me llamaron por teléfono ¿Usted conoce a María Cristina? Sí, ¿cómo no? Bueno, María Cristina dice Que por qué nosotros No le tocamos El pilón de María Cristina ¿Usted cree? Vamos a hacer lucha Lleva el pilón De Enrique Gorni Pacho Alonso Cristian y Rey Arango Seguimos piloneando Ay, qué rico, qué rico es ¿Cómo dice? El ritmo del pilón Para que lo baile usted Repítelo otra vez El ritmo del pilón Para que lo baile usted Hay un nuevo ritmo Que me viene loco Sí, me viene loco Me viene loco El ritmo del pilón Para que baile usted Mi amor Para que goces No te sofoques Te explicaré cómo se baila Y ya verás Qué rico es El ritmo del pilón El ritmo del pilón Qué rico es Para que lo baile Pregúntale a Enrique Gorni Mi, 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 ¿qué? Ahí es Santiago de Cuba Para que tú lo bailes Báilalo Para que tú lo doces Oye, que gozalo Para que tú lo bailes Tu son Para que tú lo doces Repítelo otra vez Vamos allá Para que tú lo bailes Para que tú lo doces Lo doces Para que tú lo bailes Para que tú lo doces Mano para arriba Y dice Báilalo Báilame rico Y tome, 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 tome bailando Dale, pido Dale, pido Pregúntale a Pachito Que a mí, que a mí, que a mí Me tiene loco Ay, loco, lópo, lópo Me tiene loco Ay, loco Me tiene loco Mira Vestilo, me tiene loco Rigo y sabrón Me tiene loco Riga y sabrón Me tiene loco Me tiene loco, el pilón me tiene loco Ya lo aprendí, ya lo aprendí El pilón de Tacho Alonso es el que me gusta a mí Ya lo aprendí, negra, ya lo aprendí Ya lo aprendí, el pilón es inmiseria Repítelo otra vez Ya lo aprendí, el pilón es inmiseria Todos los cubanos que estamos aquí Vamos a bailar el ritmo pilón Que lo baile el mundo entero Es bien sencillo caballero Esto dice así, atención Un, dos, tres Barriga Un, dos, tres Barriga Un, dos, tres Barriga Y hola Habana Le informa que la empresa eléctrica de La Habana Tiene empleo para los graduados de comunicación Los interesados pueden llamar a través del teléfono 7-6-46-31-15 7-6-46-31-15 O también presentarse en Avenida Independencia A kilómetros 6-6-5 en Capdevila, municipio de Boyeros La Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana Está convocando a su jornada de puertas abiertas Será mañana sábado, 21 de mayo A partir de las 2 de la tarde La Facultad de Geografía de la Universidad de La Habana Está ubicada en el edificio Mella En calle L Entre 23 y 21 En el piso 6 También le comento que el Proyecto Azul Se presenta este sábado Desde las 9 de la noche En el Hotel Lido Con su noche mexicana Y el domingo Anuncia a la compañía A partir de las 10 de la mañana Un espectáculo En el parque de Línea IL También el domingo Disco Temba En el Hotel Paseo Habana Esto está en calle 17 Esquina A Será desde las 5 de la tarde Y hasta las 10 de la noche Con Mari Conchi Y las Chicas del Sol Nosotros ahora vamos al tiempo de clasificados Recuerde que usted puede publicar La venta de su casa O también Supermuta En nuestro segmento Nos puede escribir A nuestra dirección electrónica CanalHavana ArrobaICRT.CU También A nuestra dirección postal Estamos en la calle San Miguel Número 1163 Entre Mazón y Ronda El código postal Es el 10400 Y hemos abierto también La posibilidad de que lo haga Como mensaje Desde el perfil de Hola Habana En Facebook Aquí en nuestro estudio Presenta el segmento La colega Naya de Rivero A quien ya Doy las buenas tardes Hola Habana Ya estamos en tiempo De clasificados Y le damos comienzo Con las permutas Ofrecen apartamento En segundo piso Con tres habitaciones Terraza y patio de servicio En Guanabacoa Necesitan apartamento En Habana del Este Y se podrán comunicar Con Diamela En el 7767 45501 Permutan apartamento En quinto piso Con dos habitaciones Balcón Terraza Y posibilidades De ampliarse En San Agustín La Liza Necesitan apartamento Con una o dos habitaciones En cualquier municipio De La Habana Excepto Liza O Marianao Se podrán comunicar Con Sergio En el 5597 7499 Ofrecen apartamento En bajos Con dos habitaciones Y patio de servicio En El Cotorro Necesitan vivienda En bajos Con dos habitaciones En Marianao La Liza Playa Cerro O Altavana Se podrán comunicar Con Judith En el 5463 0015 Permutan una por dos Apartamento En segundo piso Con tres habitaciones Hall Terraza Y patio de servicio En el reparto Camilo Cienfuegos Habana del Este Necesitan apartamento Con dos habitaciones Y un cuarto Independiente En cualquier municipio De La Habana Se podrán comunicar Con Silvia En el 7 768 3992 Por último Ofrecen apartamento Con dos habitaciones Y patio de servicio En Centro Habana Necesitan similar En el mismo municipio Y se podrán comunicar Con Hortensia O Saez En el 7 863 0201 Le damos paso A las ventas Y comenzamos Con un apartamento En primer piso Una habitación Y terraza En playa Para mayor información Podrá llamar Armando En el 5 538 0420 Venden Casa independiente Con cinco habitaciones Terraza Y patio de tierra En Fontanar Bolleros Los interesados Podrán contactar Con Marta En el 7645 1650 Y por último Venden apartamento En bajos Con dos habitaciones Portal y patio De tierra En Bahía Habana del Este De estar interesados Podrán localizar A María Elena En el 7 766 2006 Esto ha sido Todo por hoy Que tengan Una linda tarde Hola Habana Que tal amigos Sean bienvenidos A los deportes En Hola Habana Aquí nos encontramos En la polivalente Ramón Fon Donde estos momentos La selección De capitalinos Que tiene 12 victorias Con 8 derrotas En la presente LSB Está enfrentando Al equipo De Villaclara Que marcha En el quinto Puesto Los alumnos De Renier Muñiz Se mantienen En la tercera posición Abrazados Con la selección De Santiago De Cuba Mañana estarán Jugando también En esta propia Sala polivalente A partir De las 4 De la tarde En otras informaciones En el béisbol Industriales Enfrentará Durante sábado Y domingo Si las condiciones Del tiempo Lo permiten Ha estado lloviendo Muchísimo En las últimas horas En la capital Al conjunto De Artemisa En dos choques Cruciales Porque van a determinar El rival Que va a tener El conjunto Que dirige Guillermo Carmona Dos victorias De los azules Le estaría dando El cuarto puesto Les aseguraría Comenzar En el latinoamericano La post temporada Y enfrentar Y enfrentar Al equipo De Mayaveque Que debuta En este tipo De certámenes En esta instancia Una victoria De Industriales Bueno Esto le pudiera Dar como rival A la selección De Grama Independientemente De lo que pueda suceder Porque Villaclara Estará enfrentando Al conjunto De Mayaveque Así que todavía Hay variantes En cuanto a los rivales Que puede tener Industriales Reitero Para la fase De cuartos De final Y bueno Lo que si se conoce Que par de derrotas De los azules Los estaría enviando Al octavo puesto Y tendrían que enfrentar A Santi Espíritu El líder De la etapa Clasificatoria Así que este es El panorama Industriales Mañana a las 10 de la mañana Ante la selección De Artemisa En el latino Y Capitalinos Estará repitiendo En la FON Aquí en esta polivalente A partir de las 4 de la tarde Con Villaclara Hola Habana Son los deportes Buenas tardes Gracias Guille Bueno Tras las reiteradas solicitudes De nuestros televidentes De volver a ver Algunas de las entrevistas De viernes De Hola Habana Pues a partir de hoy Retomamos Algunas de ellas Y lo hacemos Con quien Es considerada Uno de los rostros Más bellos De la televisión Y del cine Hola Habana Conversó Con Nancy González Así es que Vamos a volverlo a ver Y nos vemos Al final Para la despedida Vamos a sentarnos Mi vida Vamos a sentarnos Porque 20 años 20 años Como embajadora cultural De buena voluntad Representando a Cuba Pero ya no lo estás haciendo No Estuve muchos años Desde el 91 Que se abrió la oficina en Cuba Trabajando con UNICEF Ayudándoles En la promoción De las labores que hacía Apoyándoles Con todas las cosas Que Todas las actividades Que hacía Pero bueno Siempre hay que dar paso A otras personas Y ellos buscan Siempre figuras públicas Que les puedan ayudar Y renovar este trabajo ¿Qué era lo que te tocaba hacer ahí? ¿En qué consistía ese trabajo específicamente? A ver Yo les acompañaba En las inauguraciones De acueductos rurales O en las preparaciones Para fundar estos acueductos En la visita a los niños Los lugares donde habían problemas Carencias De camitas O sea Tratando de canalizar Las inquietudes Que existían Y las necesidades Para que supieran Digamos Cuando venían embajadores De otros lugares Cómo podían ayudar Dónde se podía poner El destino De los recursos Que se hacían Y siempre he estado Con ellos En ese tipo de actividad Masiva Explicando a las personas Como dando fe De que habían proyectos Que beneficiarían A la comunidad Sobre todo A los niños Y a las mujeres En el año 1974 Nancy González Reina del carnaval En Matanza No tanto No tanto ¿Cómo fue? No A ver Bueno Desde muy jovencita Yo siempre he sido muy inhibida A mí no me gustaba eso ¿Verdad? Sí Mucho 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 A mí no me gustaba Pero mis colegas Me lanzaban Me aupaban Y yo tenía un montón de gente Empujándome atrás Yo salía y sonreía Y entonces Así fui a Estrella de la FEN Luego en otro año De la federación Y en un carnaval Fui lucero del carnaval No fui reina del carnaval En Matanza Pero lucero del carnaval Es realmente un gran privilegio Mira que en Matanza Hay mujeres lindas Y que sea usted Eso es un gran privilegio ¿Verdad? Sí La verdad Era un trabajo bonito Se ha tildado De quiche De burgués De cursi Pero realmente Era una fiesta popular Y las personas Se sentían representadas En esas mujeres Las mujeres Que eran seleccionadas En estos años En los que yo me presenté No solo eran mujeres bellas Eran mujeres integrales Eran mujeres Que sabían pensar Conducirse Que tenían proyectos En la vida Y creo que ¿No era nada banal? Claro No era nada banal Era una representación Digna de la mujer cubana Exacto Pero eso acompañaba Las fiestas Y acompañaba un trabajo Durante todo un año En el que después Se visitaban Industrias Se ayudaba ¿Verdad? A las personas A estimularse Para seguir trabajando Y así Nancy Me imagino que un actor O una actriz No lleve la cuenta De la cantidad de personajes Que forman parte De su currículo Pero yo quisiera saber De todo lo que has hecho ¿Cuál es el personaje Que más se parece A Nancy González? Yo creo que todos Se parecen un poco Porque la arcilla Con la que los creo Soy yo Pero yo también He aprendido mucho De los personajes Porque hay cosas En las que tú Empiezas a pensar Cuando creas un personaje Y luego dices Eso está bueno Y lo tomas para así ¿Y lo incorporas? Claro que sí ¿Verdad? Por ejemplo Con Amalia Yo aprendí A moverme De una manera más ampulosa Más amplia A olvidar Esas posiciones tímidas Que yo siempre tenía Y a sentarme Con un poco más De comodidad Porque lo trabajé En especial Para el personaje Que era una mujer Muy ampulosa Muy dueña de sí Ese tipo de cosas Por supuesto No las maldades No las cosas Que uno aprovecha Con el personaje Para decir Pero no En el cine Si tuvieras que preguntar O si tuvieras que decirme De las películas Que has hecho ¿Cuál sería el título Que le pondrías A una película En la que muestres Tu vida? ¿Qué título llevaría? Una película Autobiográfica De Nancy González Ay, no sé Pero tendría que ser Una mujer de trabajo Una mujer de mucho trabajo Porque Yo A ver No creo que sea Un lauro decirlo Pero para mí El hobby principal Es trabajar Y yo Armo mis semanas Llenas de tareas Y digo La semana que viene Voy a descansar No tengo nada Pero ya el jueves Se me va llenando La semana siguiente Y cuando ves mi teléfono Yo marco Todas mis tareas De hacer Y todos los días Están llenitos Y yo digo ¿Pero cuándo voy a poder descansar? O sea que sería Una mujer de trabajo Como el mar Y el horizonte libre Como el cielo Como los palmares Como el vuelo De las aves Libre soy Y libre me recuerdo El temor No me ha crecido Adentro Y no hay quien Me quite la alegría De ser libre Como el viento Llegar al amor Muy suavemente Me ha crecido Y no hay quien No hay quien Me ha crecido Y no hay quien Cambiará mi vida Y no hay quien De repente Con nuevos plazos Salud mi vida Para ti y para todos Los que están viendo La revista ¿Por qué no te vemos Más en los medios? ¿Por qué no está Trabajando Nancion? Bueno Sabes que hace dos años No se estaba haciendo mucho Yo terminé dos novelas Justo antes de comenzar La pandemia Estuvieron saliendo Incluso durante el 19 Durante el 20 Porque terminamos el 19 Y luego se iniciaron novelas Que quedaron detenidas Justo al principio del año Por la pandemia Y se retomaron Al final del año Ya en ese tiempo Yo estaba trabajando También en un proyecto personal Fundé un estudio De fotografías Aquí en los altos de mi casa Que si quieres Después te lo enseño Y lo que gustes hacer ahí A tu disposición Y bueno Me he pasado este año Enrolada en ese proyecto Tratando de levantarlo De organizarlo ¿Tienen una compañía? Sí Hace 17 años Yo hago eventos Coordino O dirijo eventos ¿Cómo se llama? Eventos Nancy González Eventos Nancy González ¿Qué organizas ahí? ¿Qué haces? ¿Bodas? Fiestas de todo tipo Sí Fiestas de todo tipo Fundamentalmente Bautizos No, no Bautizos no Fundamentalmente Hacemos en los grandes eventos Fiestas de 15 Bodas Salones Divorcios Todavía no se celebran Pero esto podría Porque las personas de buena fe Podrían hacerlo Los muchachos del móvil Se divorcian a cada rato Entonces a lo mejor Te pueden contratar Para su ceremonia de divorcio No creo que se vayan a divorciar ¿Cómo se organiza eso? Nancy De la reina del carnaval Y esta historia Que la gente piensa Que eso son cosas banales Triviales Sí, tristemente Y yo sé que tú no piensas eso No, no Yo comencé a trabajar Con este tipo de eventos Precisamente cuando comencé Con mis hijas A celebrarlo Y era tan llevado Y traído este festejo También tildado De burgués De quiche Y yo empecé a investigar Porque no me gusta hacer nada Sin saber de dónde sale Y me di cuenta que No, es una festividad Que se corresponde Con los ritos de paso Que se celebran en todo el mundo Desde que la sociedad Se organizó En sociedad Antiguamente se celebraban Muchos ritos de paso Hasta la menarquía Ya no Ya se celebran Solo nacimiento Pubertad Matrimonio y muerte ¿Cómo se te puede localizar? ¿Cómo te buscan En las redes sociales Para contratos de la compañía? Eventos Nancy González ¿Así aparece enseguida? Así aparece En Facebook En Instagram Tenemos un espacio En Instagram Que se llama Nancy González Estudios Ya con la apertura ¿Cuántas personas trabajan ahí? En el estudio No hay trabajadores permanentes O sea Tú los vas subcontratando Exacto Se subcontratan todos los servicios Y nosotros damos Bueno El servicio general ¿Cuánto tiene todavía Nancy González de Matanzas? ¿En qué tú crees Que te pareces a Matanzas? Totalmente Matancera Yo soy matancera Bueno Me dicen que hablo como matancera Porque los matanceros No tienen un acento Pero Sí hablan con las R Pronuncian bien las R Y las S Y somos una ciudad culta Una ciudad de artistas Y yo creo que todo eso Lo llevo en la sangre Una ciudad de mar Adoro el mar Adoro el mar Y todo lo que tenga que ver Yo traje a mi mamá A vivir conmigo Y lo único que ella me decía Desde la puerta ahí Cuando miraba hacia afuera No veo el mar Y entonces yo la tenía que llevar Aquí a la playa de Alamar O al malecón de Cojímar O al malecón Para que veiera Sí porque yo nací Pegadita al mar El patio de mi casa Tenía cuatro metros Y luego estaba el mar Sinceramente A mí me convendría mucho Ese trabajo Es que quiero comprarle A la niña Una jardinera de mármol Para sus quince Pero con el dinero De los pudines Que vendo No me alcanza Bueno Entonces les conviene A los dos La verdad es que La vida de ese hombre Tampoco ha sido fácil Y dilo Pero él supo sobreponerse En cambio tú A mí A mí se me acabó todo Carla Discúlpeme Sole Pero ¿Los vas a ayudar? Sí o no Miren eso Miren qué cosa más bella Hay mucho verde Qué tranquila Hay una zona en particular También es muy tranquila Muy agradable Estamos en Alamar Vamos entonces Ven te voy a mostrar el estudio Vamos al estudio Sí me gusta Que tenga mi teléfono a mano Porque cuando me necesite Puedes llamarme a cualquier hora Perfecto Y la cita podemos hacerla también A cualquier hora Ya Gerardo me dijo Que podía venir a jugar dominó Mira Este es el estudio Nosotros entramos siempre Sin zapato Usted que es la dueña de la casa Lo ratifica Sí ¿Puedo venir a jugar dominó? Puede venir a jugar dominó Ya Si traes la cerveza integrada Si no tenemos café Prefiero el café Ya ok Bueno pues nada A ver ¿Qué sucede aquí habitualmente? Habitualmente fotografías De niños De bodas embarazadas Señoras de la tercera edad O de la segunda juventud También están viniendo Con mucho gusto Y entonces aquí se prepara todo Aquí se arreglan Aquí hay algunos elementos escenográficos Las luces pertinentes Y se prepara todo Allá también hay una Hay una Un pasarela en alto Para hacer cosas desde arriba En fin Hemos trabajado con todo gusto Esto lo diseñó mi hija Mi hija Adriana Amalia empezó conmigo Que tiene mucho espacio Y se le saca mucho provecho Amalia empezó conmigo Haciendo los diseños eventuales Esa es tu hija mayor La hija mayor Esa es la mayor Y la segunda se llama Adriana Me hablaste de tu mamá Mi mamá falleció Hace unos cuantos añitos Siempre fue la reina del hogar La reina de la cocina Ella era chef de cocina Ella cocinaba todo Era cocinaria genérica ¿Qué le daste de ella? No sé Tal vez la valentía El deseo de ser independiente ¿Qué extrañas? El trabajo La extraño todo el tiempo Extraño sus conversaciones Sus anécdotas Era una actriz natural Sí, sí Ella nunca actuó profesionalmente Pero sí Hacía historias Que eran absolutamente creíbles Y luego cuando tú las analizabas Decías No puede ser ¿Y tú eres hija única? No ¿Cuántos hermanos? Tuve dos hermanos Los dos fallecidos también Eran mayores Que yo es mucho mayor Yo era la más chiquitista Pero chiquitica Como que nueve y catorce años La más chiquitica Y has tenido que soportar Soledades importantes Sí, es verdad Es verdad Pero no eres una mujer solitaria No, pues fíjate que no Yo, a ver Yo disfruto la tranquilidad Disfruto la tranquilidad De la familia La tranquilidad del hogar Me gusta reunirme con los amigos Soy muy conversadora Cuando nos reunimos Pero siempre me asustan Las entrevistas ¿El número de amigos? Pues no te puedo decir Pero es de Amigos íntimos De hacerle confesiones Son pocos Y desdichadamente En estos tiempos Se han ido regando por el mundo Otros La mayoría se me quedaron en Matanzas Están trabajando durísimo por allá Haciendo cosas importantes Con el mirón cubano Trabajando muy bonito Fundaron también Otros grupos de teatro Se han dispersado En los grupos de teatro de la ciudad En la radio Y mantenemos las relaciones Cuando voy a Matanzas Me lleno de adrenalina Porque me siento Que tengo de nuevo Los 20 años Con los que llegué a trabajar ¿Bailas? Era bailadora Pero como mi esposo no baile He perdido condiciones Claro ¿Cómo vas a perder condiciones? Búscate un bailador social Una persona No Disfruto otras cosas De la reunión La verdad Y lo que más detestas ¿Qué es lo que no soportas De los demás? A lo que dice Esta persona para mí Mira No me gusta el chisme No me gustan los comentarios No me gusta ni saber Cuando hablan mal de mí Prefiero las personas Que me hablen naturalmente Orgánicamente Con sinceridad Y así mismo Trato a todo el mundo Yo trato de no guardar rencor Trato de limpiarme Y no me gustan las personas Que siempre están volviendo Sobre lo mismo O sea que tienen cosas feas Guardadas dentro Nada Prefiero vivir la vida así Orgánicamente Y no sufrir Consecuencias de mal pensamiento ¿A qué se dedican las niñas? Las niñas son diseñadoras Las dos Una es diseñadora industrial Y bueno Estudió después Arquitectura Terminó arquitectura Hizo su máster en arquitectura Dime la verdad Sin que te quede nada por dentro ¿Salieron tan lindas como mamá? Ay ellas son mucho más bellitas Vamos a ver ¿Tenemos fotos? ¿Hay fotos? ¿Hay fotos? Vamos a enseñar Claro Si yo me aprecio De enseñar a mis hijas Porque son muy bonitas Son muy bonitas Muy inteligentes Y muy independientes El esposo de Nancy González Para los que llegaron ahora A la sintonía Porque es probable Que después de enseñar Este rostro tan bello En la televisión cubana Ahora los candidatos Comiencen a aparecer Florezcan Borbotén Y Nancy está felizmente Casada hace 21 años Con este hombre Oriundo de Chaparra Jesús Menéndez Al norte de la provincia De las Tunas Y orgulloso de tener Una mujer como esta Yo te preguntaba En el primer momento Cuando te fuiste A la actividad que era esa ¿No? Esa era la actividad Esa era la misión La misión ¿Eso qué es? Una bolsa de... De pan a la mareña Eso es pan Pan a la mareña Pero eso es pan Pan de la panadería Tan grande De nuestra panadería particular Ah ya Ya entendí Gerardo te preguntaba ¿Qué provoca Estar casado Vivir Ser pareja De una mujer Tan linda Tan querida Tan mediática Celos O orgullo ¿Cuál de las dos? Orgullo ¿No hay miedo? Antes había celos Dime algo ¿Celoso? No, no, ya no Pero era celoso Antes, antes ¿Y eso lo moldeaste tú? Bueno, eso tuvo que acomodar Porque sabes que las personas No se dan cuenta ¿Cómo se moldea un celoso? No, no, te explico Te explico En este sentido En este momento Sabes que los cubanos Siempre dan un piropo A las mujeres que van solas Pero no a las mujeres Que van acompañadas Pero en el caso De las actrices Es como que tienen Una confianza Que se rompe Con la visita diaria Y entonces sienten Que están más cerca Más próximos Y que tienen el derecho Y que son familia Y amigos tuyos Exacto Entonces, aunque íbamos juntos Pues había quien me decía Ay, la mujer de la actriz Es bonita o no sé qué Y el primero se ponía verde Pero después aprendió Que es natural Las personas se sienten familiar Y eso también es bueno Eso también nos ha regalado La participación De muchas personas Que no son amigos Y de repente ya lo son ¿Entiendes? Muy bien En la convivencia familiar Por supuesto que tiene que haber Mucha armonía Me dijeron que tú En el tema del café ¿Qué fue lo que hiciste? Yo lo cuelo Yo ya lo sirve ¿Cuál es la estocada final De la que hablábamos Nancy? Mira, esto es una cafetera Realmente Yo no lo sabía Yo pensé que era simplemente Para hacer el espresso ¿No? Hacer la espuma Pero luego me enteré Que esto tiene en el fondo Una rejillita Y es para que tú Eches el café crudo El agua caliente Y ya lo puedas hacer ¿Ahí? ¿A mano? Sí, sí, sí Eso es para casos de emergencia O te lo llevas a un lugar Donde no tengas como Calentar el agua Bueno, el agua así lo tienes que poner caliente Porque ya no lo calientes Claro Pero bueno Donde no tengas cafetera Y esto es una cafetera Pero yo lo uso Para darle ese glamuro al café La tapa de la cafetera No tiene el mismo problema De la tapa De la jarra de jugo No, pero mejor yo lo sirvo Y así va a alcanzar Para todo el mundo Ve sirviendo Lo que yo voy buscando Por aquí algo que te trajo Ajá Como espejo Esto es especialmente para ti Tu transparencia Tu belleza Tu sinceridad Tu permanencia en este país Nancy González está en Cuba Gracias a mi vida Está trabajando Organizando eventos Ya tienen el teléfono Para llamarla Para contratarla Para hacer todo lo que quieran Con una mujer afable Cercana Cubanísima Y muy especial Me he sentido sumamente orgulloso Y a gusto en tu casa Y de verdad que es un regalo Que me ha dado la vida Tenerte así tan cerquita Después de verte Y quererte tanto como espectador De verdad Muchísimas gracias Magdalene Es un placer tenerlos todos Acá en casa Tu decías que es miedo A las entrevistas Y por qué esta así No yo soy conversadora Al juego que me lanzo Entonces estamos lanzados Si Buen fin de semana mi amor Gracias Gerardo A Nancy le caen bien Los tuneros Con el equipo completo Regresamos a Amazon y San Miguel Bonito fin de semana Y ojalá que te haya gustado Y antes se me toman el café Ah si dale el café Vamos venga Este es el mío ya Yo lo siento Por aquí se coge la taza Ok por ahí Que no se regresarme Salud Salud mi vida Salud para ustedes también Buen fin de semana El aplauso que le estudio Para esta mujer por favor La aplaudimos siempre Porque bien se lo merece Muchísimas gracias Reiteradas A Nancy González Que abrió las puertas De su casa Y de su corazón Al equipo de Hola Habana Ya estoy poniendo Punto final A la cita de hoy No sin antes saludar A Analia Miranda Castro Que está celebrando Tres añitos A nombre de su familia En especial de su abuelo Carlos Que le desea muchas cosas buenas Y le manda un beso especial A través de Hola Habana Analia Un besito Y muchas felicidades El saludo también Para el buen amigo Alex Ordaz Que en estos días Estuvo celebrando su cumpleaños En nombre de todo el equipo De Hola Habana Cosas buenas Felicidades también Para Caridad Díaz Pérez Hoy celebra su cumpleaños Y a nombre de su esposo De su hijo De su nieto Y de toda la familia Felicidades El saludo también Para Sofía Hoy está celebrando Dos añitos Y su tío Andrés Hernández Y también Marbelis Le envían la felicidad A través de Hola Habana Agradecemos A Teresita Contreras A Bárbara Palma Llanes A Jorge Roque A Tapara Díaz Por sus mensajes En la página De Hola Habana Y Teresita Quiere saludar A Nieves Pérez Dice que vive En Buenaventura En la barriada Del Autón En 10 de Octubre Y que es una señora Que se cuida mucho De su presión arterial Así que Excelente recomendación Entonces Desde Hola Habana En esta jornada Ya estoy poniendo El cierre A las programaciones De esta semana Recuerde usted Que estaremos de vuelta El lunes Desde las 4 y 10 Soy Sandra Buena suerte Y que el amor Los acopate Pero es un piloto En boca de todos Como la mujer piropo Recoges de pelo Cambias zapatos Y si me hace que yo Te reviento Te mostra Un juego de manos Con la pobadita Con equilibrio Con pan de jevita Es lo que tú tengas Es lo que tú das Deja la jodada Recoges que te va ¡Vamos! A Navarrete A Navarrete ¡Vamos! Mira Vengo contra el tráfico Que nadie se meta por delante El que quiera decirle Que la diga Que el que quiera cantarla Que la cante Vengo contra el tráfico Que nadie se meta por delante El que quiera decirle Que la diga Que el que quiera cantarla Que la cante Vengo contra el tráfico Traigo rumba y guapo Cosa que ya se formó Lo que quiere Cuba Lo que canto yo Baila, muévete mamá Que contigo yo no aguanto más Y es que esto se va a complicar Mami tú te vas conmigo Porque ahora no hay más nada Contra el tráfico Y nadie se viva por delante Y el que quiera decirle que la diga Y el que quiera decirle que la diga Y el que quiera decirle que la diga Vengo contra el tráfico Traigo el hacha de Chaco Cosa, imagínaslo Así lo hacen en el Yuma Y lo hacen en el Manejo Vengo contra el tráfico Y nadie se viva por delante El que quiera decirle que la diga El que quiera cantarla que la cante Vengo contra el tráfico Y nadie se viva por delante El que quiera decirle que la diga El que quiera cantarla que la cante Ya le mando Voy al ensalde Dísela como va Estamos acostumbrados a cuidar nuestras propiedades Pero el uso de las nuevas tecnologías Nos pilla a veces desprevenidos Y cometemos cada imprudencias Estate alerta No divulges imágenes de la tarjeta de coordenadas Ni de su PIN o clave No pases imágenes de tus tarjetas bancarias No envíes imágenes de tu carnet de identidad Ni de ningún otro documento identificativo No lleves sus tarjetas y claves anotadas en el mismo lugar Quien las encuentre si las pierdes Lo quiera decirle